Música Qué valor maravilloso, qué valor mundial, hermano Música ¡BRAVOOOOOOAAAAAAA!! ¡Bravo! Lo tiene todo grabado. Estoy así, cuadrado. Bueno, Iván Romeo nos ha prometido una medalla. Así que vamos a recogerla. Venga, ahí, lanzando la bici y activando, lanzando la bici y activando. Venga, muy bien, muy bien, va. ... y moviendo una buena tensión en las piernas, que sientas esa... No le baja el piñón, ¿eh? Si solo es esto, no ha pasado nada. Venga, muy bien, muy bien. Vamos ahí, venga, no pierdas la concentración, que ahora tenemos este trámico. Cerquita de Del Toro, igual tú por debajo. Vamos, vamos, vamos. 15-22. 15-22. Vas a hacer mejor tiempo que Del Toro, pero que por lo menos 10 segundos. Ahora te lo concreto. Venga, venga. Lanzamos aquí la bici. Vas a hacer 12 segundos mejor que Del Toro. Lo he dicho antes, mejor un segundo de más que arrastrar el culo. Que ya lo estás haciendo muy bien. Ahora derecha e izquierda, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau. ¡La madre que te parió! Ya has salvado lo más jodido. Venga, venga, vamos ahí, ¿eh? Tiempo, Romeo, dos segundos, aquí, en el segundo punto. En el segundo parcial tienes el mejor tiempo por dos segundos. Cuidado que estamos abajo. Cuidado que, cuidado que abajo. Eso es, eso es. Venga, venga, muy bien. Siete a meta, ¿eh? Venga, siete a meta. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos ahí, que esta es la pancarta de un kilómetro, ¿eh? Esta es la pancarta de un kilómetro, Iván. Que no nos lamentemos por medio segundo ni por una décima, ¿eh? Sufre hasta el final. No pares hasta pasar la línea de meta, ¿eh? Ni se te ocurra aflojar hasta pasar la línea de meta. Venga, vamos, vamos, vamos un poco más que me lo vas a agradecer. ¿Qué estás viendo en la pancarta? ¿Qué estás viendo ahí ya el final? Aguanta hasta el final. Sufre hasta el final. No pares hasta pasar la línea de meta, ¿eh? Ni se te ocurra aflojar hasta pasar la línea de meta. ¡Venga, venga, 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 venga! Me ha puesto el tiempo, treinta y seis. Casi treinta y cinco segundos lo ha metido, ¿eh? A ver, a mí me prometió una medalla, yo de momento ahí está en el hot seat y va faltando menos gente, pero al final Quinoa Arriesga no gana y él ha puesto todo, entonces ojalá tenga premio. No, no, yo lo que hay, que si gana Romeo me tiño el pelo de Rubio, dejo que me lo tiñan con ellos. ¡Que la liamos, que la liamos! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡We're sunshine in the new! ¡Te quedan cuatro minutos y medio y tiene cuatro con sopa y cinco mil! ¡Sin�영, cinco sopa y tiene que ira sesenta también! 5,000, 10,000, 10,000, 10,000. Ahora estamos aquí para conseguirlo. A ver, ¿cómo se dice? F***, f***, f***. Creo que está bien. Ahora estamos 20. Se está con 60. Estamos soñando, ¿eh? Sí, mejor. Mejor que se cae. 6,000 shots. 500, 500. ¡Como es! 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 Jakub Söderquist, ya está en el final doscientos metros. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Vamoooos! ¡Que ha ganado hermano! ¡Que ha ganado mundial hermano! ¡Pero que vices tío! ¡Pero que vices tío! ¡Que ha ganado el mundial! ¡Que ha ganado el mundial! ¡Está loco tío! ¡Está loco! ¡Vamoooos! ¡Que hemos conseguido! ¡Vamoooos! ¡Que ha ganado el mundial! ¡Que ha ganado el mundial! ¡Que ha ganado el mundial! En la crono siempre me ha encantado y por una cosa o por otra siempre es muy difícil. Hay veces que no se te da. Hoy sabía que el recorrido era muy bueno para mí. He venido aquí 10 días antes con mi padre y yo aquí 10 días con él. viéndolo todo. Aprendiéndonos todas las curvas de memoria. No sé, no sé qué decir. La verdad que es una locura. ¡Vamoooos! 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 ¡Vamooooos! ¡Vamoooos! estábamos entrenando que ha quedado mucho más mundial joder que vamos bien tal me dice pero qué vamos a hacer y le dije vamos a ganar el mundial de crono tal de coño soy yo soy un bocas soy un bocas pero bueno bueno escucha te llamo luego que estoy aquí firmando cosas raras, luego hablamos tío chao si romperlo y echarlo y ahora se le echa a la cabeza y se le mezclan si con los guantes está cenando yo veo importante que se vea un poco aquí el contexto que si ganan a Romeo me tiño el pelo de Rubio, dejo que me lo tiñan ellos que aquí en Suiza tiene que haber guantes ahí está dicho me pongo una toalla no no hasta dónde no hasta el fondo hasta el fondo no la barba va, estás listo tienes la diferencia del pelo con la barba si ya 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 no sé dónde vives que me queda bien guapísimo a ver a ver mírame aquí a que sí ves tonto no no nada bueno joder una locura la verdad no sé, no me lo creo todavía pero aquí estamos yo he puesto así que será verdad o sea que gracias por todo y eso es de todos no 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 exagerado ahí está bueno pero esto lo tenemos que ver el próximo día ¿no? a ver si se pilla alguno más por ahí no 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 esta tarde te lleva de compra vamos vamos cuando pase la muñequidad está haciendo perfecto sangre fría y ahora empieza ¡Agás, dos kilómetros! 2 kilómetros. ¡No es lo que está lanzando! ¡No, Paula! ¡No, Paula! ¡Venga, vamos! Una medallita Tenías el Focus puesto y lo has hecho increíble ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora! 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 Y sabía que podía ganar, pero estando Kat, pues siempre ella sabe que puede ganar el sprint Pero bueno, hacer segunda en un mundial siendo de primer año es un orgullo para mí Tu destino está a la derecha Más sorprendido un poco ahí, ¿no? No tienes aquí a Landa, que es lo que tú querías, ¿eh? ¡Bien! Esta bandera lleva mucho... ¡Los deportes! Compa, esto me pasaba en el tour en los puertos Yo iba a Compa y ahí dije, ¡Iba! Es bonito poder representar a tu país. Es una cosa muy especial que yo creo que podemos intentar hacer y bueno, vamos a por ello el domingo. ¿Se te ve aquí? Se te ve un poquillo, sí. Sí, claro. Vale, bueno Enric, que llegas al momento. Que llegaremos todos en buenas formas, tenemos buen equipo para hacerlo bien. Estamos aquí, sabemos que tenemos rivales duros pero tenemos ilusión. Al luchar a tope el domingo no queda otra. ¡Gracias! 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 Hacía 60 por hora y fíjate justamente se le ha caído un bidón a una o otra selección y había más que apartarlo, que no se si habéis visto Enric, casi lo hubiese casi para el suelo. Ha pasado Enric en el segundo grupo Luego Adrià, Ayuso y luego en un grupito iban Castrillo, Rodríguez y Aramburu Diles que a esos van a cogerlos, que estén atentos Vais a coger a los delante Vais a coger a los delante Ojo, que los vais a coger Venga, va Vale Roger, que estos se porten, eh Que estos se porten, Roger, va Ahora ha arrancado Enric Ahí va, ahí va Él lo tiene que probar Si tiene aquí un bravo de fuerza, lo tiene que probar Ay, Enric ha arrancado No lo habrá probado, probado evidente, no No, no, no A ver Roger, que este agua Ha llegado un poco demasiado rápida, ¿no? Aunque después de 270 kilómetros Ya es lo que queda después Y octavo puesto para Enric Mas, que ha hecho un gran mundial Un gran mundial ¡ wild! ¡Gracias por ver el video! Que tanto Zafra como tú tengas que poner ritmos para que eso no se vaya a ningún lado. Si salta alguien de estos, en primera persona tenéis firmes, eso está claro. Tenerlo claro, ¿eh? Ahí no hay ni tu tía. Por mucho que Kubi esté y aquellos que te has hallan dejar la vida. ¡Vamos, vamos! Vale, vale, Manu, vale. Yo se lo digo ahora. Venga, tío, un saludo. Chao. ¡Héctor, pasamos esto y estamos! ¡Va! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Venga! ¡Vamos, Héctor! ¡Venga! ¡Que pasas esto, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga, que vamos cogiendo! ¡Va! ¡Va! ¡Aponel! ¡Vamos a aponel, Héctor! ¡Va! ¡Venga, venga, Héctor! ¡Venga, Héctor! ¡Venga! ¡Venga, ves padre! ¡Venga, ves padre! ¡Venga,98! ¡Venga,...' ¡Venga, ahí mismo! ¡Venga, hij может que haya�vention esta carrera! ¡Venga, va! Bien, muy cansado, pero la verdad es que estoy contento de hoy. Marchando. Venga. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! El titular de Blas, el descubrimiento. Vamos a ver si es verdad. Sí, jugadla siempre. No sé que el tiempo nos acompaña, pero que no son las mismas condiciones para todas. O sea que intentaremos afrontar lo mejor posible, ¿no? Una calidad positiva y a darle a todos. No soy creyente, pero hoy soy de todo. Así que el no es para todas las personas que nos hances es el mayor público. ¡Viva España! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, Sara! ¡Ale, va! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! El frío. Es el día soleado que tenemos. 47 grados aquí en Zurich. ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Venga muy bien eh! ¡Las 45 Sekunden! ¡Veitre Fahrer! ¿Van a la Segerer unión? ¡Die Bahnen a la halma, las dos, las dos... ¡Die Bahnen a la halma, las dos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!